Estamos ahora con el periodista, con el escritor Seferino Reato. Hola Seferino, gracias por venir. Gracias por invitarme, muy bien, estoy muy bien. Bueno, me alegro. Con el libro Caliente entre las manos, se acaba de presentar Viva la Sangre, en el cuarto de tus libros. El cuarto de mis libros sobre los 70. Sobre los 70. Y me contabas que ya no vas a escribir más sobre los 70. No, voy a pasar a otros temas. A otros temas. Yo creo que hay que dejar los temas, antes de que los temas te dejen. Pero bueno, yo creo que es muy importante, los 70 a mí, lo que me interesaba siempre es el tema de la violencia política, pero no solo eso, antes del golpe del 76, porque la dictadura está bastante bien estudiada y tenemos un consenso. Pero antes del 76, los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre el 73 y el 76, me parece que ahí eso no estaba tan bien estudiado. Y creo que había que echar un poco de luz, modestamente, sobre eso. Bueno, y justamente vos contás ahí que comienza con la investigación sobre el cordobazo, en este libro que se llama Viva la Sangre. Ahora les vamos a contar cómo lo pueden conseguir. Es editorial sudamericana. En los desaparecidos previos, como me decías recién, ¿eran muchos? Antes del golpe del 76, en Córdoba, en los últimos seis meses del gobierno constitucional de Isabel Perón, en Córdoba desaparecieron 69 personas. Es decir, 69 personas que fueron detenidas o secuestradas en Córdoba y que todavía no han aparecido, que están desaparecidos. ¿Qué pasó? En octubre del 75 es fundado en Córdoba el Comando Libertadores de América, que era un grupo paraestatal de ultraderecha, similar a la AAA, pero mucho más vinculado orgánicamente con el Ejército. Ya la guarnición local de Córdoba del Ejército estaba encabezada por el general Menéndez. Recordemos que el jefe del Ejército en los últimos meses de Isabelita fue Videla y en Córdoba el tercer cuerpo estaba a cargo del general Menéndez, que según mis fuentes propicia la creación de este Comando Libertadores de América para luchar, digamos, por izquierda, de manera ilegal, con las guerrillas. Eran muy fuertes en Córdoba montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, entre otros grupos guerrilleros. ¿Y cuál es el motivo por el cual centrás el Viva la Sangre en el Córdobazo? ¿Qué es lo que tiene de particular en relación a otros momentos? Córdoba lo que tiene, para mí, me ofrece una síntesis de lo que pasó en los 70, de lo que pasó a nivel nacional. O sea, Córdoba es como la síntesis perfecta, donde los actores, los distintos protagonistas, aparecen casi en su esencia, como si recién hubieran ido a la peluquería, así, perfectos. Por ejemplo, montoneros, siempre se discutió qué son los montoneros. Bueno, los montoneros cordobeses nos ofrecen la solución. Primero, los primeros montoneros cordobeses provenían todos de familias conservadoras, algunas del patriciado cordobés. Varios habían ido al Liceo General Paz, donde se forman los militares, o sea, tenían un vínculo directo, estrecho con el Ejército. Y por último, eran todos católicos. Es que montoneros nacen las sacristías. Y esto es lo importante, ¿verdad? Porque no se puede salir a matar y a morir sin un fuerte contenido espiritual. Y en el caso de montoneros, la formación católica es fundamental. Cuando vos escuchás hablar sobre violencia política hoy, ¿qué pensás? ¿Es una violencia más verbal? Hay atentados o piedrazos, como lo que sucedió con Masa el otro día en la recorrida en la Matanza, el robo antes de las PASO. Pero, ¿cómo te suena a vos esa palabra en el ahora? Bueno, la violencia política afortunadamente no existe. A partir del 83 nosotros hemos abandonado la violencia como método para dirimir los conflictos políticos y hemos adoptado la democracia, casi como forma de vida. Eso es muy importante. En los 70 había violencia política, había atentados, había secuestros, había bombas, había muertes, había desapariciones, porque algunos sectores sociales legitimaban eso. Decían, bueno, un atentado vale lo que hoy valdría un discurso, tenía un contenido político. Yo escribí sobre, por ejemplo, el atentado contra Rucci, y fue un atentado político, era un mensaje a Perón, era de montoneros decirle, sin nosotros no vas a poder gobernar. Tenía una fuerza política porque mucha gente avalaba eso. Como hoy la gente no lo avala, no hay violencia política. Quiero decir, puede haber una muerte, roguemos que no, pero eso no tendría ningún consenso. Sería rechazado por todos los sectores, desde la izquierda a la derecha. No tendría ningún tipo de justificación de ninguna de las partes y solamente fortalecería a quien fuese víctima de ese atentado. Claro, en aquel momento, en los 70, había justificaciones, desde la izquierda y desde la derecha. Desde la izquierda se decía, bueno, la violencia es la partera de la historia, frase de Marx muy conocida, que se refería a las masas, pero también se aplicaba, digamos, a las violencias selectivas. Y de la derecha decía, bueno, la violencia es necesaria para mantener los valores occidentales y cristianos, el concepto de la patria y demás. Había una lucha y en el medio estaban los métodos violentos. Hoy, afortunadamente, no está. Es solo dialéctica. Es dialéctica, pero, ojo, no es solo dialéctica. ¿Por qué? Porque hay otros métodos también de impugnar al otro. Yo creo que sí está presente algo de los 70, que no es solo de los 70, pero que estaban los 70, que es esta división entre amigos y enemigos. Es decir, somos todos argentinos, pero hay una división entre amigos y enemigos. Y para el enemigo, ni justicia, ni negación. Fusilamiento mediático, ninguneo. Hay una cuestión como de clausurar, de suprimir a ese, ¿no? Sí, sí. Que molesta. Sí. No violentamente, pero sí erosionarlo, perjudicarlo. Yo creo igual que eso, después de las primarias, estamos un poco más tranquilos todos, después de las primarias de agosto. Algunos no se enteraron todavía, pero en general yo creo que la gente está más tranquila. Y también los periodistas estamos más tranquilos. ¿Escuchaste el reportaje de Hernán Brienza a la presidenta? Sí, una parte, no todo. Ella allí en un momento se ubica en Ezeiza. Cuenta su relato de cómo vivió Ezeiza. ¿Vos históricamente sabés en ese momento si la presidenta y Néstor Kirchner militaban en algún grupo particular? Bueno, ellos siempre fueron cercanos a la juventud peronista, pertenecieron a la juventud peronista, cercanos a distintos grupos que después confluyeron en Montoneros. Pero la historia sobre ellos dos está bastante repartida. Está la versión oficial y está quienes dicen que no, que en realidad ellos eran más cercanos a Perón que a esa autonomía que iba gestándose en Montoneros. Ella ha rechazado varias veces la lucha armada. Yo creo que el criminalismo reivindica plenamente la generación del 70, pero no a sus liderazgos más conocidos y controvertidos como Firmenich o Perdía. Si bien hay relaciones con Firmenich a través de sus hijos y a través de otras personas que van a visitarlo a Barcelona, pero no los reivindican. Y ella misma ha hablado siempre del equívoco, del error de haber tomado las armas en determinados momentos por parte de Montoneros. Si bien no lo dicen muy expresamente, porque dentro de la alianza criminalista hay personas que todavía reivindican la lucha armada. Y lo ves cada tanto. Cunkel, por ejemplo. Cunkel, pero no solo. Carlotto también, organizaciones de derechos humanos que dicen bueno, mi hija, mi hijo, fue un momento en que se justificaba, digamos. Están siempre con ese tema que si uno los apura un poquito, me parece que tienen una posición ambigua sobre la lucha armada. Hay una tendencia a una autocrítica de parte de los sectores que se incorporaron, que estuvieron en la lucha armada. Estoy hablando de leyes, también recuerdo Fernández Mejide, que su hijo fue desaparecido. Falta eso, pero ¿está comenzando a suceder o no? Sí, están comenzando tibiamente algunas personas bien marginales dentro de lo que era la conducción de Montoneros, pero la autocrítica de leyes es muy importante, muy interesante. También hay autocríticas de intelectuales, como en Córdoba, Oscar del Barco. Pero falta, no solo entre los exguerrilleros, también entre los militares. En la iglesia católica falta una autocrítica, en el empresariado, en el periodismo. Digamos, es un país donde uno pide la autocrítica, pero de los otros, no del grupo al que pertenece. Yo creo que eso es una de las grandes falencias. Hay ejemplos en los países vecinos, no hay que ir muy lejos, donde la autocrítica es importante, porque es importante la verdad. Yo como periodista creo más en la verdad que en el castigo. Yo creo que la verdad es sanadora y la verdad hace que todos se reconozcan formando parte de la misma comunidad. Si la verdad es incompleta, a medias, hay mucha gente que queda afuera. A mí me parece, para tocar un tema álgido, las víctimas de las guerrillas no tienen ningún reconocimiento simbólico. Están como ocultas, yo ni sé cuántos son. No hay un estudio. Nadie se preocupa, el Estado no se preocupa. Y en el caso de los desaparecidos falta encontrar a casi todos. Tampoco hay una gran preocupación por la verdad en ese sentido. Que según también tu libro y tu investigación, es muy variable el número en relación al número oficial, a esos 30.000 de los que se habla oficialmente. Claro, yo para llegar a los 69 desaparecidos en Córdoba antes del golpe, tuve que consultar la última fuente oficial, que es el nuevo Nunca Más. O sea, el Nunca Más, el informe de la CONADEP, pero examinado, reanalizado durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. fue publicado en el 2006, conté uno por uno y en la dictadura me dan que hubo 6.415 desaparecidos más 743 muertos por ejecución sumaria. En total, 7.158. Bien, bien. Esa es la cuenta sumando en el documento oficial, el último conocido del gobierno. Algunos criminalistas se enojan, algunas personas de los derechos humanos también. Pero yo a todas les digo, yo no tengo la culpa, yo lo único que hice fue contar. O sea, no elaboré nada de eso. No es una opinión, sino es una investigación. Claro, eso es una elaboración de la Secretaría de Derechos Humanos por orden del presidente Néstor Kirchner en virtud de un decreto. Tenían que analizar el Nunca Más, suprimir los errores que había, incorporar los que faltaban. ¿En qué año se creó esto? Esto se hizo en el 2006, se publicó, en la Feria del Libro. Ajá. Se armó una polémica porque la Secretaría de Derechos Humanos en aquel momento agregó un prólogo donde dejaba constancia que según las nuevas autoridades del gobierno no había habido dos demonios. Pero lo más importante para mí fue precisamente este recuento de los datos, de los nombres y apellidos que figuran como víctimas del terrorismo de Estado. Esa es una cosa. La otra cosa es que se estiró el objetivo inicial de la CONADEP. Recordemos, la CONADEP fue creada por Alfonsín en el 83 para investigar sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Sí. Con Néstor Kirchner se llevó a las víctimas del terrorismo de Estado desde 1969. Ajá. Es decir, varios años antes hasta el 83. Y eso es muy polémico porque figuran personas como Fernando Abel Medina, que fue el primer jefe de Montoneros que murió en un tiroteo en 1970. Ajá. A mí me ha llamado pariente de Abel Medina, que además es tío del actual jefe de gabinete, para decirme que esa inclusión de Fernando Abel Medina como víctima del terrorismo de Estado no fue hecha con el conocimiento de la familia, que la familia estaba en contra, pero que no lo podían sacar. Si no lo podían sacar ellos... Es decir, se honra más al combatiente caído por la revolución que a la víctima del terrorismo de Estado. Seferino, muchísimas gracias. Bueno, el libro, por supuesto, como ustedes saben lo pueden conseguir en las librerías, pero también está la versión e-book, ¿no? La podemos comprar por internet. Y es mucho más barato. ¿Sí? ¿Encima? Sí, yo creo que entre el 30 y el 40%. Ah, bueno, genial. ¿Eso es entrando a la editorial o solamente googleando Viva la Sangre? Ahí lo congelamos. Ahí hay un sitio muy importante, Bajalibros.com. Bajalibros.com. Y después están los más clásicos, Amazon. O sea que se meten en Bajalibros.com, hay un montón de ofertas, por supuesto, y pueden comprar el de Seferino Reato, Viva la Sangre, y encima con descuento más barato que la... No, pero eso es la costumbre que cada uno tenga de leerla en su tablet o leer el libro de papel, ¿no? ¿Vos qué preferís, papel? Por ahora papel. Por ahora papel. Pero en cualquier momento me paso. Seferino, gracias. Gracias a vos. Gracias por estar acá. Muy interesante. Ya volvemos.